Hola que tal, bienvenidos a TheRetectTV, ya viste el titular del video, Xiaomi en un escándalo, Xiaomi está haciendo lo mismo que Samsung y alentizando los juegos, algunas aplicaciones de hecho, esto pues vi un video hoy que subió de Mr. Who's the Boss, les pondré su captura de su video de él y me escuché la parte donde menciona que han visto a otros fabricantes hacerlo, cosa que no es nuevo, yo en verdad creo que es algo que viene pasando desde mucho tiempo atrás, en este video te voy a explicar más a detalle de que estamos hablando por si no has visto las notas o por si no te has enterado bien y te voy a explicar por qué tiene pues lados útiles y lados no tan útiles, así como la solución que se podría implementar para que esto no fuera problema para los usuales, así que vamos a ver todo eso en este video y comenzamos Miren, tenemos aquí este artículo de newsbizzer.com donde dice que Xiaomi fue visto ralentizando los juegos para empeorar el rendimiento, ok, esto no es del todo cierto, este título puede ser un poquito tendencioso a lo mejor y digo, se entiende, no se entiende, hay que, pues hay que generar un poquito de intriga para que la gente vea los títulos. Vamos a ver el nota y ya después hablamos un poquito más a detalle de esto. Dice aquí lo siguiente, tras el escándalo de Samsung con la ralentización de ciertas apps y juegos, llega una polémica similar con Xiaomi. Tras la discusión en redes sociales sobre el tema de Samsung, el cofundador de Geekbench ha acusado a Xiaomi para realizar una práctica similar. Te contamos de qué se trata, ok, pues vamos a ver qué está pasando, ¿no? Xiaomi está acelerando deliberadamente algunos juegos. Todo apunta a que Xiaomi está haciendo lo mismo que Samsung, la empresa limita el rendimiento del dispositivo cuando se ejecutan ciertos juegos muy potentes y exigentes. El objetivo de ese estrangulamiento intencional es reducir el consumo total de energía. Si reduce el rendimiento, también reduce el consumo de batería. A cambio, tienes un dispositivo capaz de dar el 100%, pero que está dando solo el 80%. Este se puede traducir a problemas de desempeño en ciertos juegos muy poderosos, o muy fuertes, o muy pesados, o muy complejos. El móvil es capaz de darlo todo, pero Xiaomi lo limita para no gastar tanta batería. Lo curioso de todo este lío es que no sucede cuando la aplicación en ejecución es un punto de referencia, es decir, uno de los benchmarks. Cuando el móvil ejecuta una prueba de rendimiento, esta limitación intencional desaparece para que podamos exprimir el dispositivo al máximo. ¿Cómo es posible saber esto? Pues el cofundador de Geekbench lo ha hecho cambiando el nombre de Geekbench, de la aplicación de benchmarks, a que se llamara Fortnite, para que el sistema lo detectara como el juego. Y lo que pasaba es que se disminuía la potencia en el dispositivo, es decir, daba puntuajes más bajos que los que daba normalmente cuando la aplicación se llamaba Geekbench. Esto quiere decir que la aplicación se estaba ejecutando y se estaba limitando como si fuera un juego, dando un menor rendimiento. La prueba de un solo núcleo cae el 30% en cuanto al rendimiento y multinúcleo 15%. Eso quiere decir que Xiaomi baja el rendimiento entre un 15 y 30% cuando estás hablando de ejecutar algo que no sea una app de benchmark. Eso es todo básicamente lo que ha estado pasando y lo que ha generado algo de polémica, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Pues porque tú como usuario compras un móvil y más cuando te dicen este móvil viene con tal procesador súper potente y todo, todo esto. Y resulta que pues lo estás usando y sientes que se siente igual el móvil, ¿no? A la hora de ejecutar un juego, pues a lo mejor te genera algún lag o un bajo de FPS que no debería de hacer, ¿no? Porque se supone que es un equipo potente. Entonces, ¿qué es esto, no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que Samsung, en efecto Samsung fue el que fue atrapado de cierta manera haciendo esto, hace algo que muchos han hecho y que ya los han visto a otros hacer en el pasado. Huawei mismo en algún momento fue visto haciendo esto, aumentando las puntuaciones básicamente de las benchmarks para que los equipos adhieran mejor. En este caso no es eso lo que está pasando. En este caso lo que está pasando es que se pone una aplicación, un código vaya en el sistema que hace que los juegos y las aplicaciones las detecte y no utilice el procesador al 100%, cosa que no pasa con las aplicaciones de benchmark. El problema aquí es justo eso, que no es algo honesto de hacer. ¿Por qué? Porque ya se venden un móvil que supuestamente obtiene un millón de puntos en Antutu y a la hora de estarlo usando, pues se siente igual que uno que obtenga 700 mil o 800 mil o a lo mejor no se siente como tan potente como debería. Y esto se entiende por qué los hacen las marcas y es que los procesadores hoy en día consumen muchísima energía, generan muchísimo calor, obviamente funcionando a velocidad máxima y pasa que un móvil al ser algo tan pequeño, pues no se puede implementar algún tipo de enfriamiento realmente capaz de disipar todo ese calor y de darle o implementar una batería de tamaño que le dé toda esa potencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tú tomas un procesador móvil, lo pones con una batería tamaño móvil y un sistema de disipación de calor móvil y haces que ese procesador quede por debajo de su límite máximo, de su máxima potencia para que no gaste la batería en exceso, para que no genere calor en exceso y para que no se dañe a sí mismo los componentes. Pero, mientras tanto, sigues promocionando el equipo como si tuviera esta superpotencia, aunque el usuario final jamás va a poder tener esa superpotencia. Ahí el problema, ahí el hecho que esto no sea del todo honesto. Personalmente entiendo de nuevo por qué lo hacen. El hecho de que un móvil tenga que estar topado a su 80% de rendimiento para no gastarte la batería, se entiende. El detalle es que eso es lo que nos tendrían que decir desde que nos están promocionando y anunciando los móviles. ¿Cuándo siempre se anuncian los nuevos dispositivos y te dicen es que viene con un 30% mejor rendimiento que el año pasado? Puede que sí, pero lo que no te dicen es si vas a poder acceder a ese 30% o si, por lo mismo de que está topado, no vas a en realidad ver eso. Obviamente te presentan los benchmarks, pero ahora que sabemos que utilizan este truco para que esos benchmarks salgan más elevados del rendimiento que en verdad vas a notar, pues ahora podemos darnos cuenta que esos benchmarks no son confiables no por culpa de las aplicaciones, sino porque los fabricantes no han sido honestos en cuanto a la potencia verdadera de los móviles. Personalmente creo que la solución a esto sería simplemente un toggle, un botón, una switch que te dijera, ¿sabes qué? ¿Quieres activar la optimización del procesador? Sí o no. Si la quieres tener activada, excelente, vas a tener un rendimiento normal, yo creo estable y un rendimiento de batería bastante bueno a lo que pensó la marca que ibas a tener. Si lo desactivas para jugar y utilizar el procesador al máximo, obviamente vas a notar un rendimiento mejor en cuanto a potencia, pero se te va a bajar la batería más. La cosa es que aquí tú como usuario puedas decidir cómo utilizar tu móvil, cosa que ahora no nos están dejando hacer. Dicho todo esto, no es algo extraño que pase ni que vuelva a pasar. Lo que sí sería extraño es que nos siguieran mintiendo y engañando de esta manera. Xiaomi mismo se entiende por qué lo hacen sus dispositivos. Muchas veces incorporan procesadores de buena potencia de Snapdragon o de Miratec que van a generar muchísimo calor y van a consumir muchísima energía. Por eso es que tienen que hacerlo. Samsung a lo mismo, Snapdragon y Exynos, procesadores potentes, pero que consumen bastante energía. De hecho, todos los procesadores consumen muchísima energía, al menos procesadores potentes. Entonces creo que sí, un toggle, un switch, un botón que te permita a ti escoger si quieres activar la optimización del fabricante o desactivarla para que tú escojas en verdad el rendimiento que quieres ver en tu móvil. Siento que sería la mejor solución a todo este escándalo, a todo este problema. No es la primera vez que pasa de nuevo y no creo que será última. Recorremos hace años que Apple hacía lo mismo con los iPhones alentando el móvil para que te durara más la batería. Ahí pues parece ser que el detalle es que las baterías no han mejorado lo suficiente como para darle batalla a los procesadores del día de hoy que consumen mucha energía y que generan mucho calor. En el apartado de calor, pues el sistema de enfriamiento de un móvil es bastante limitado, así que eso va a estar difícil de resolver por el momento. Una cosa que quiero sí mencionar es que, pues por muy que le quites ese topado a tu procesador, es decir, que desactives toda optimización, digamos, y que uses el procesador a 100, llegará al punto como en las PCs que el mismo procesador al calentarse va a bajar su rendimiento para no dañarse, para que no se caliente de más, y ahí vas a notar una baja de cuadros. Entonces probablemente va a llegar una baja de rendimiento y probablemente quede en lo que es el rendimiento normal de un dispositivo optimizado, llamémosle. Entonces tampoco es como que en verdad se pueda aprovechar al 100% un procesador, de nuevo, por las limitantes físicas de un dispositivo móvil. Dime tú qué opinas de todo este tema, ¿crees que es algo bastante indignante? ¿O crees que es algo normal, entendible, pero que sí deberían de darle la opción a los usuarios de elegir si quieres o no esa optimización? Deja abajo tu comentario, abajo en la sección de comentarios, me encantaría leerlos para saber qué es lo que tú opinas sobre todo este tema. ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? Déjalo ahí abajo. De paso, dale like a este video si te gustó, si te ayudó, si te sirvió, si te informó. Compártelo por favor con algún amigo para que esté consciente de lo que está pasando en el mundo de los móviles y para que sepa que tal vez basarse en los benchmarks no siempre es la mejor opción. De paso, suscríbete al canal con el botón rojo que de aquí abajo y activa las notificaciones con la campanita que están de este otro lado. Así YouTube te va a avisar cada que tengamos un video nuevo aquí en el canal que es todos, todos los días en verdad. Esto lo tengo más tarde con más videos aquí en DERTEK TV.